Escuchando de su voz. Claro que hay definiciones, lo venimos diciendo desde la primera vez que nos preguntan. La definición clarísima es que la situación es totalmente diferente. Hace dos años emergió un virus nuevo que infectaba al ser humano, que se transmitía de persona a persona y al cual el 100% de la humanidad era susceptible. Vimos lo que pasó en algunos lugares por esa situación. Se desbordaron sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Hubo países que se quedaron sin oxígeno, que se quedaron sin drogas para cedar a los pacientes, para conectarnos a un respirador y que tuvieron que elegir a quién ponen los respiradores. Eso en Argentina no pasó y no va a pasar porque la situación, gracias a la vacunación, es totalmente distinta. Lo que tenemos que hacer es estimular los refuerzos, que la población sepa que se pasaron más de 120 días, más allá de la última dosis. Es muy importante recibir el refuerzo para disminuir las posibilidades de internación y muerte. ¿Hay alguna novedad con la vacuna bivalente? Bivariante, se llama. Bivariante. Estamos, el otro día me preguntaron ambivalente. Ambivalente no, ambivalente. Pero, digamos, sí, claro, nosotros estamos utilizando el stock que tenemos. Es muy importante decirle a la población que hay que recibir la vacuna que tengamos disponible lo antes posible. Esa es una recomendación de todos los organismos internacionales y de todos los expertos. No perder la oportunidad. Está demostrado que no está circulando la variante Wuhan hace meses y la disminución de internaciones y muertes está. Así que no hay que perder la oportunidad. Quisiera decirles que San Juan llegó, superó el 80% en la campaña de vacunación de San Ampeón, Rubio, La Papera, Cicolio. 88.6. Exactamente. Está casi llegando al 90. Es una de las cinco provincias que tuvieron mejor desempeño. Así que felicitar a la ministra, a todo el equipo de salud de San Juan, a los vacunadores y vacunadoras que aparte de la campaña vuelven a vacunar COVID y son ahí invencibles. Y por supuesto el gobernador por siempre priorizar la salud. Ministra, ¿lo que pasa con la situación de las importaciones? ¿Están teniendo problemas con el tema de algunos medicamentos que pueden venir afuera? No, tenemos la prioridad absoluta del Ministerio de Economía, de Comercio Interior y Comercio Exterior. Cualquier importador que tenga algún inconveniente es el contacto a través de salud o de Comercio Interior. Nosotros les avisamos e inmediatamente lo liberan. Así que ese es el compromiso y hasta ahora cada contacto que hemos hecho lo han resuelto. Bien, bueno, la ministra Carla Bisotti, justamente hablando del tema de COVID.